Previo al homenaje que el gobierno ofreció a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador la identificó como la principal fuente de ingreso para las familias mexicanas, superando incluso a la inversión extranjera. Lo que aportan los migrantes en Estados Unidos es de alrededor de 338 mil millones de dólares, es equivalente al PIB de Colombia y de esa cantidad 18.5 son remesas y quedan en Estados Unidos 265 mil millones de dólares. Es muy importante el fruto del trabajo de los migrantes en Estados Unidos. Los migrantes mexicanos siguen conformando casi la mitad de la población indocumentada en Estados Unidos y también siguen como el grupo más grande de nuevos inmigrantes. ¡Nosotros! 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 En momentos difíciles, sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante. Ustedes son heroínas y son héroes, nuestros paisanos migrantes. Y que viva México lindo y querido. ¡Viva! Alicia Bárcenas, la secretaria de Relaciones Exteriores, subrayó el tamaño que ha alcanzado la diáspora mexicana en Estados Unidos. Son 37.8 millones en Estados Unidos, 26 de los cuales son de segunda y tercera generación, 11 de primera y millones de indocumentados. Muchos migrantes mexicanos en Estados Unidos enfrentan incertidumbre debido a políticas migratorias restrictivas en varios estados. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.